Hola a todos, soy Ceros y hoy os traigo un tutorial de mi método de skin. Digo mi método porque es el que utilizo yo, no porque lo haya inventado yo. De hecho yo lo aprendí de Hendrix, lo cual le agradezco mucho. Y como no hay ningún tutorial en español, pues os lo voy a traer un poquito para que sepáis de una forma rápida y bastante eficaz de cómo hacer vuestras pieles. Como veis, aquí ya he empezado a hacerlo. Os muestro un poco el tiburón oceánico. Y veréis que de esta imagen, del modelo de arriba, que es la que vamos a utilizar como base, he sacado esta imagen ya con el mapeado UV bastante correcto. Además, si veis, el modelo de arriba está incompleto, no se ven zonas azules. Con otra técnica muy sencillita he rellenado bastante parte del modelo. No es que sea una skin maravillosa, pero nos va a servir de base para ver dónde están todas las partes y a partir de ahí ir cogiendo detalles de otras imágenes. La verdad es que tenemos como un 80% del tiburón relleno, solo con una imagen. Es bastante útil y os voy a explicar un poquito ahora cómo va. Vale, lo primero que necesitamos para hacer skins es imágenes. Cuando hablo de imágenes no me refiero a 2, 3, me refiero a 50, 100, 200 imágenes. Depende del animal, depende de lo complicado que sea, depende de los detalles que tenga. ¿De dónde vamos a sacar estas imágenes? Pues principalmente de Google. Existen también bancos de imágenes gratuitos de los cuales podéis sacar imágenes bastante buenas. Pero para empezar, lo primero que tenéis que hacer es, en mi opinión, iros a Google y buscar por el nombre científico. ¿Por qué por el nombre científico? Pues porque así abarcamos las páginas web en cualquier idioma. Normalmente cualquier página web de naturaleza siempre va a usar el nombre científico, además del nombre vulgar. Y así no nos limitamos simplemente a el nombre en español o el nombre en inglés, que nos reduce bastante la cantidad de imágenes que nos pueden salir. Voy a buscar Carcarinus longimanus, que es el nombre del tiburón oceánico. Y ahora os diré cómo seleccionar imágenes. Lo he escrito mal, pero bueno. Vale, buscamos en Google, nos vamos a imágenes y para asegurarnos que nuestras imágenes por lo menos van a ser grandes, aunque no tengan un gran detalle o no sean una postura ideal, por lo menos van a ser grandes. Luego a la hora de, es mucho más fácil siempre reducir una imagen grande que ampliar una pequeña. Nos vamos a herramientas tamaño mayor que 4 megapíxeles. Yo suelo empezar por aquí, si aquí no encuentro lo que busco, pues bajo a 2 megapíxeles, menos que eso no creo que valga la pena. ¿Cuál es una buena imagen y cuál no es una buena imagen? Vale, pues por ejemplo esta no es una imagen que nos vaya a servir, aunque sea una imagen enorme. No tenemos nada, no tenemos ningún detalle, además de que por muy grande que sea, no es una imagen nítida, no es una imagen detallada, está bastante emborronada. Pues no es una vista que nos interese, es una masa, es una masa marrón de la cual no podemos sacar gran cosa. Quizás algún detalle de la cola podríamos sacar, pero poco más. Lo primero que tenemos que buscar, lo primero que necesitamos son imágenes de cuerpo completo, ¿vale? Que salga la mayor parte del cuerpo posible. Esta podría ser una buena imagen, para empezar, de hecho esta sí que la tengo yo descargada para utilizarla. Tiene bastante detalle, tenemos pues alrededor de un 30-40% del tiburón que podemos utilizar, vemos todos los detalles de la piel, vemos detalles en la cara. Esto sería una buena imagen para poder descargar, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia básicamente de lo que es una buena imagen para poder usar y una mala imagen. Aquí tenemos alguna imagen que sí que podríamos utilizar para detalle. Como veis, se ven bastantes detalles de la cara, se ven detalles de la aleta pectoral, se ven detalles de la nariz. Esto sí que podría ser una imagen que aunque no tenga una gran cantidad de espacio de lo que es el animal, sí que nos podría servir para ciertos detalles. Una vez tenemos ya las imágenes descargadas y ordenaditas, lo que vamos a hacer es empezar con el horneado, con el bake. ¿Vale? Voy a eliminar lo que tenía ya hecho, para así empezamos desde el principio. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar el modelo con el UFMAP, con el mapeado ultravioleta. El que vamos a utilizar luego para el juego. Y le vamos a dar desde el modo edición y desde el modo VIMAGEN EDITOR a IMAGEN NUEVA. Y yo en este caso voy a trabajar con una imagen muy grande, porque las imágenes que me he descargado son bastante grandes. Luego a la hora de terminar la skin, la reduciré a la mitad, pero para trabajar con esto siempre es mejor. Cuanto más grande, pues más detalle va a tener y más vamos a poder utilizar luego la herramienta de pincel de textura, que es bastante útil. Vamos a poner una imagen de 4096 x 1024 y vamos a marcar la opción de UV TEST GRID, para que salgan cuadraditos grises y podemos ver si el mapeado ultravioleta, el mapeado UV, es correcto. ¿De acuerdo? Vemos que no hay grandes deformidades, vemos que todo está bastante bien y a partir de ahí ya podemos ir trabajando. Vamos a seleccionar el modelo y vamos a darle a SHIFT D para duplicar este modelo. En el modelo que tenemos ahora duplicado nos vamos a MATERIAL, borramos el que tenemos ahora, le damos a AÑADIR NUEVO, le ponemos COPIA, por ejemplo, no da igual, eso es un poco por tener claro cuál es cuál. Nos vamos a TEXTURA, AÑADIR NUEVA, MAP INPUT, UV y nos vamos al panel de TEXTURAS, IMAGEN, CARGAR. Y aquí ya tenemos alguna de las imágenes que he descargado, he descargado más pero luego he seleccionado unas cuantas. Vamos a cargar 480, vale, es que las tengo que mirar porque no las he guardado, la idea es que lo guardéis con nombre, vale, no lo hagáis como yo porque luego tienes que mirar cuál es cuál. Vamos a cargar esta. Obviamente no ha salido aquí, vale, y ahora sí que aquí en este botoncito la seleccionamos, vale, ya la tenemos aquí. Una vez tenemos la imagen ya seleccionada, lo que vamos a hacer es colocar al animal más o menos en la postura que tenemos aquí en la imagen, vale, veis que está con la cabeza un poco adelantada, la cola más hacia atrás y ligeramente ladeado para aprovechar la aleta. No la vamos a usar porque ya no tenemos una buena imagen de la base, de la imagen anterior, pero bueno, lo vamos a colocar en la postura más parecida posible. De aquí lo que vamos a aprovechar es básicamente de la aleta hacia atrás. Seleccionamos todos los vértices, le damos a la U y le vamos a dar a PROJECT FROM VIEW. Seleccionamos aquí, le damos la vuelta, rotamos y ajustamos así a grosso modo encima de la imagen, vale, que más o menos coincida. De momento no hace falta que sea exacto. Vale, a partir de aquí tenemos que ajustar esta imagen, esta vista de imagen a la silueta del animal. Vale, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues no sé si tenéis más o menos experiencia en manejo de mapeados UV, pero hay varias formas. Podemos seleccionar un píxel, por ejemplo, veis que así lo muevo solo, únicamente ese píxel, pero si le damos a la O, se mueve junto a los adyacentes. ¿Vale? Podemos ir ajustando todos los píxeles juntitos a la cola. De aquí nos hacemos un poco lo mismo, siempre intentando que esté lo más ajustado posible a la silueta del animal. Vale, ¿tiene que estar exacto? No, porque ahora ya, ahora luego os diré cómo hacemos para que los huecos nos, para rellenar esos huecos que puedan faltar a la hora de hacer esto. De rellenar el resto del animal. Perdonad que me trabe un poco, pero hablar y hacer esto a la vez, no estoy acostumbrado y se me hace complicado. Vale, ajustamos también la aleta, más o menos. La cabeza nos da igual, porque no lo voy a utilizar ahora. En este caso me da igual que la cabeza esté ajustada o no, porque no es parte de la skin que necesite. Luego, eso ya lo utilizaré en otra imagen que tenga más detallada la cabeza, aquí no se ve un carajo. Vale, seguimos ajustando. En principio, si utilizáis este método, no habrá que ajustar mucha más historia, porque no se os va a deformar la piel, más o menos se va a mantener. Si utilizáis el método de hacer uno a uno, siempre podéis seleccionar los píxeles finales, le dais a la P y se quedan fijos. Vale, los que queráis que estén fijos, se quedan fijos. Vamos a hacer una prueba, así un poco bruta. Seleccionamos los que son los bordes. Vale. Esto es un poco a lo animal, realmente habría que ser un poco más fino a la hora de seleccionar para que se aleje bien la cosa. Pero bueno, más o menos para que intentéis el proceso. Vale, le damos a la P, se quedan estos puntos que están en rojo, se van a quedar fijos. Y si yo le doy ahora a U, URAP, los demás se mueven. Vale. Como veis, como lo he seleccionado fatal, pues no tenemos el resultado. Vamos a intentar hacerlo un poco mejor. Los demás se ajustan para que se quede más, menos estirada, que no haya... En este caso ha sido peor, ya os digo, porque no está bien hecho. Ahí lo habría que seleccionar bastante más fino, pero bueno. Con esto ya tenemos, por ejemplo, la cola bastante detallada. Vamos a intentar ajustarla un poco más. Para que no se vean zonas azules. Para que no se vean zonas azules. Ahora sí que más o menos tenemos lo que es una base de lo que queremos hornear. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es fijarnos que esto, en este panel, esté seleccionada esta imagen. Como veis, sí que está la 4820, 32, 25, 42. Que es la que queremos utilizar de basura, del modelo de basura. Que vamos a desechar. En el modelo que sí que queremos usar, tenemos que poner un titlet, que es la de cuadradito. Siempre lo vais a ver aquí como un titlet o un titlet uno si la duplicáis, pero bueno. Nos vamos a la vista lateral. Seleccionamos el modelo que utilizamos de basura. Lo colocamos encima del modelo que sí que vamos a usar. Le damos a Shift y seleccionamos el otro modelo. Vale, ahora mismo tenemos seleccionados los dos modelos. Primero, el basura. Segundo, el utilizable. Siempre. Eso es así. Nos vamos a esta pestañita, a la de escena. Esto normalmente estará desactivado. Tenéis que activar la de Select to Active. Y la de Texturas. Ponemos un margen de 32. Y esto lo colocamos en 1, 2, 3. Vale. Una vez tengamos esto, le damos a Bake. Y pam, por arte de magia. Se va a traspasar la imagen a el mapeado ultravioleta que teníamos ya antes. Seleccionamos el modelo duplicado. Lo subimos para arriba. Y aquí ya tenemos nuestra segunda base del tiburón. Podéis dejarlo así. Con esto azul. No hay ningún problema. Pero os voy a enseñar un truco para por lo menos que los colores no te molesten. Aunque luego, ya os digo, no lo vamos a utilizar. Esta imagen la vamos a cortar como de mitad de tiburón para atrás. O incluso menos. Con lo cual tampoco pasa nada. Pero así lo tenemos. Ahí, de paso, os explico cómo funciona esto. Veis que aquí también hay algunas rayas azules de las iluminaciones. Las imágenes de animales acuáticos son una basura. Porque siempre te va a salir alguna raya azul, alguna porquería así. Que te va a estropear un poco la imagen. Nos vamos a Pincel de Textura. Nos vamos al Editor. Y aquí podemos seleccionar la opacidad. El tamaño. Y ya está. No hace falta que seleccionéis nada más. Le tenéis que dar a Clonar. Eso siempre es importante porque si no lo vais a pintar de blanco. Presionamos Control. Seleccionamos. Bueno, esto es como el tampón de clonar del Photoshop. Solo que en vez de presionar Alt, presionas Control. Seleccionamos qué parte queremos clonar y pintamos. Vamos un poco eliminando las zonas estas feas que se nos han quedado. Aunque no sea muy detallado, da igual. Cuanto más opacidad, más detallado será la clonación. Pero también los bordes se van a quedar más feos. Vamos a eliminar todas estas zonas azules. Si os queda un poquito, no os preocupéis que luego se ajusta. Para las costuras, para cuando una imagen se junta con la otra, yo os recomiendo bajar la opacidad. Bajas la opacidad, seleccionas esto un poco, seleccionas esto un poco y haces como un arrastrado con el dedo. Para que se quede mezclado los dos colores. Y no sea tan descarado. En vez de ser tan marcado, pues sea un poquito más difuminadito. Esto ya es trabajo de chinos. Es decir, es hacerlo una vez, otra vez, otra vez, e ir retocando hasta que estéis contentos con vuestro trabajo. En el caso de la cabeza, por ejemplo, no quiero que esté esto azul. Vale, pues le vamos a dar más opacidad, le vamos a dar más tamaño. Cogemos de aquí y pintamos. Ni más, ni menos. No hace falta que sea muy detallado, porque ya os digo, luego todo esto va a ser sustituido por otras imágenes. Pero así no tenemos esas marcas azules horrorosas. Vale, más o menos tenemos aquí el corte. Y de aquí, pues un poco más de lo mismo. Un poco así a lo bruto. Pero lo suficiente como para que no tenga unas zonas azules muy feas, que quizás luego podrían molestarnos. A la hora de utilizar ciertas partes. En este caso me va a dar igual, porque la parte de la cabeza ni la voy a cortar. Pero bueno, ya os digo, esto es un poco para que lo veáis. Pintamos todas estas partes. Es importante saber que tenéis que poner el ángulo correcto. Si yo hago así, aunque ahí se ve azul, si yo hago así, justamente ahora sí. Voy a ver, por ejemplo, esto. Si yo hago así, no se pinta. Tengo que poner el ángulo adecuado para poder pintar. Eliminamos todo lo que sean estiramientos, eliminamos todo lo que no nos interese. Y una vez tengamos una base más o menos adecuada, le damos a imagen, guardar como. Y la voy a guardar como base cola. Vale, pues ya más o menos esto es en lo que consiste la técnica. Ahora vamos a ir a Photoshop y vemos un poco cómo montar esas imágenes. Vale, pues ya estamos en Photoshop. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a las imágenes que hemos guardado. Vamos a abrir la primera, que he llamado base body. ¿Vale? Y la segunda, que he llamado base cola. Estos son solo dos imágenes. Esto puede llegar a convertirse en 6, 7, 8, 10 imágenes. Ya una vez filtradas y seleccionadas. Vamos a seleccionar lo que nos puede interesar de esta imagen. Como hemos dicho, era principalmente la cola. ¿Vale? Es la que es lo que tiene más detalle. Luego, aún así, añadiríamos más detalle. Pero con esto tenemos ya por lo menos algo que nos marca pues las líneas. Que cosa que la otra la habíamos pintado a mano, recordadlo. ¿Vale? Seleccionamos un poco lo que queremos. Le damos a perfeccionar el borde. Calar. Yo calo bastante. Ok. Control C o copiar. Y aquí le damos a edición. Pegado especial. Pegar en contexto. Ajustamos tono saturación. De hecho, incluso, casi que preferiría ajustar un poco la saturación de la base. Porque me gusta que tenga un poquito de color. Vamos a darle un filtro de fotografía. Filtro de fotografía. Ea. Ok. ¿Vale? Y esta imagen. Archivo guardar como. Vamos a guardarla como. Oceánico. En PSD. Y vamos a guardarla como. Targa. Guardamos. En 32 bits. Volvemos a Blender. Y en el modelo. Con el mapeado ultravioleta. Le damos a imagen. Abrir. Y abrimos la imagen que acabamos de guardar. Que es oceánico.tga. Y veis que con esto. Ya tenemos. Pues medio tiburón hecho. Con dos imágenes. Lo que nos faltaba de la primera imagen. Pues lo hemos añadido con esta. Podemos también. Mezclar. Partes. Por ejemplo. Si queremos que este blanco. Esté en la cola. El blanco de la aleta. Lo podemos pasar a la cola. Podemos utilizar. El modo de pintura. De textura. Al igual que aquí. Por ejemplo. En las. En las costuras. Al haber utilizado las imágenes. Se va a quedar. Un poco. Diferente. Si bajamos un poquito la opacidad. Podemos. Eliminar. Esas costuras. ¿Vale? Para que no haya. Rayas que se vean. Abajo. Da igual. Porque es la misma imagen. Pero bueno. Ya iremos utilizando también. Imágenes de. De la barriga. Y demás. Veis que aquí esto está. Feísimo. Pero tengo imágenes de la cara. Mucho más. Adecuadas que esta. Veis que aquí ya sí que tenemos algo de detalle. Que no teníamos antes. Estamos conservando el detalle de la imagen. De la primera imagen. En aletas. Y en la. En las aletas. Y en la. Y en la dorsal. Y bueno. Ya tenemos. Prácticamente. Medio hecha la skin. Ahora simplemente se trata de. De ir añadiendo detalles. Y bueno. Según lo perfeccionistas que seáis. Pero. Así es el método. Y así de sencillo es. En cuestión de. Media hora. Tenéis. Prácticamente la skin terminada. Es buscar más imágenes. Buscar más partes. Mezclar más bien. Y poco más. Espero que os haya gustado. Iré haciendo más tutoriales. Y. Y nada. Espero que lo intentéis. Que os guste este método. Y que. Y que diseñéis mucho. Me despido. Y voy a seguir con la skin por mi cuenta. Gracias.